Hola, me han estado diciendo que tú ya no sientes ASMR, ok, mira eso es muy preocupante porque el ASMR hace que te sientas tranquila y feliz Y si no sientes, seguramente la vas a estar pasando muy mal, ¿cierto? Ok, y no queremos que la pases mal, queremos que la pases súper súper bien Ok, me pongo esto porque yo sé que te voy a hacer sentir mucho ASMR En tu cabecita, cabecita, cabecita Así que hay que comenzar ¿Te parece bien? Yo sé que te parece bien Mira lo que traje Es con el que te lavas la cara Así Justo, justo así Y por atrás tiene estas cositas que igual con eso te lavas la carita No me digas que no estás sintiendo ASMR Yo sé que sí, estás sintiendo ASMR Ok, ya no voy a repetir esa palabra Porque seguramente cada que la digo te causa muchas cosquillas Esta es mi cara Al saber que te vas a poner muy, muy, muy feliz Después de ver este video Vamos a ver qué pasa con esto Esta cosita a mí me causa muchísimo placer Justo las bolitas que tienen dentro Están súper ricas Mira Mira Verdad que se sintió muy rico Ya se me cayó Ahora para acomodarte mejor Y que te sientas más relajado Y con muchas más cosquillas Te voy a poner esta cosita En tu cuello En tu cuello En tu cuello Para que descanses ¿Te parece bien? Ok Perfecto Perfecto La voy a abrochar para que se veje bien ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Listo, 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 listo Ahora sí quedaste más, 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 más Como tú Traje este perfume que a mí me encanta Es el que siempre utilizo Porque hace sonidos muy ricos ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí Sirve que me ponga un poco Sí Huele muy rico mira quiero ponerte unas cosas en tu carita listo listo, vamos a proteger esto por aquí te voy a poner todo todo con más seguridad y tranquilidad te parece tengo este pegamento todo se me anda cayendo y te voy a poner un poquito en la cara un poco, un poco, un poco vamos a ver por qué nos sale ya salió vamos a ponerte un poco en tu carita te lo dejaré ahí para que se seque y después te lo pueda arrancar como aquí que se seca muy rápido porque es de látex mira te vas a traer esta para hacer unos sonidos nuestra amiga Barbie vamos a darle voy a pasar el cabinito de Barbie a ver si lo escuchas bien yo creo que ya se secó ya viste fue super látex ¿quieres un poquito de remel en tus ojitos? ¿verdad que estás sintiendo muchas cosquillitas? yo te lo dije pero mira también le trae esta cosita que es de hielo porque si está haciendo un poquito de calor y quitarte todo ese sudor que traes te lo voy a poner ahí te lo voy a poner ahí perfecto se sigue la luz por último por último por último sigue la luz la luz la luz y relax respira, inhala exhala ahora quiero que me digas si sentiste muchas cosquillas en tu cabeza si no si no sentiste vuelve a ver el video hasta que las sientas y te concentres en todos los soniditos vale me parece super bien oye y si te quedaste hasta el último quiero tener la oportunidad para preguntarte si te gustaría ver videos de lo que hago día a día y así ok te mando un beso bueno, muchos besos si te gusta lo que hago suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y te dejo mis redes sociales para que me sigas recuerda que estoy haciendo un giveaway con Bibi que acaba el 26 de marzo ok estamos sorteando un micrófono condensador para que hagas ASMR o streaming tu y yo donde quieras en Facebook donde quieras y un aro de luz así que ve a mi Instagram y ahí están todas las instrucciones que no te pierdas